The pick of destiny o la puja del destino para los de la ESO. Esto es lo que mi colega Alberto me ha regalado para mi cumpleaños. Una réplica de la púa del destino de la película de Teenage Steve. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace para su Instagram porque está haciendo cosas muy chulas. Ha hecho figuritas de Darth Vader, réplicas de balas y estas fabulosas púas de réplica de la película. Principalmente están hechas en verde y está en un color rojizo satanás, muy del heavy metal. Esta seguramente termine de collar. Si veis aquí me ha preparado un agujero para poder hacerme un collar y la verdad es que están muy bien. Están chulísimas y estoy deseando probarlas en directo, cualquiera de estas tres. Tengo otras que fueron los modelos iniciales que no aparecen en este vídeo pero las he probado y parece que aguantan y no creo que tengan ningún problema para tocar. Son insuficientemente gordas pero sin ser una pasada. Yo utilizo púas de calibre bastante grueso, o sea que estas me irán genial. Así que nada, quería mostraros esta pequeña obra de arte un poco friki pero que merece muchísimo la pena. Y así aprovechar que hacía meses que no subía vídeos que estaba un poco desencantado de youtube. Pero creo que esto se merecía un pequeño vídeo, aunque fuera, para mostraros lo que se puede hacer con una impresora 3D a día de hoy. Vale que luego tienes que tener un poco de pericia al volante pero yo creo que han quedado muy, 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 muy bien. El próximo concierto, yo creo que en el próximo concierto vamos a invocar a Satanás. A un pique ahí de doros de guitarra. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Aquí tenéis la réplica de la púa del destino.